Decálogo del predicador 1. No subas al estrado sin saber lo que vas a decir, y cuando lo hayas dicho bájate, no te alargues inútilmente. 2. Hazte el guión de lo que vas a decir, en el papel o en la cabeza. 3. Procura despertar en el oyente interés por lo que dices, porque si no, se descontactará contigo y se desconectará por completo. 4. Que lo que digas sea provechoso para el oyente, porque nuestra misión no es entretener. Evangelizar es la misión. 5. La brevedad no es el supremo de los valores. De nuevo, la brevedad no es el supremo de los valores. No debemos de sacrificar lo importante por ser breves. Pero sí es verdad aquello de que lo bueno y breve es dos veces bueno. 6. Habla con naturalidad, porque lo teatral es repelente. 7. Procura hablar de un modo que te entiendan todos, todo el mundo, pero con toda exactitud, para que las personas cultas puedan aceptar lo que dices. 8. Para comunicar una idea, es necesario que tú estés convencido de esa idea, de lo que dices. 9. Si te ayudas de aparatos técnicos, tú debes preocuparte de que funcionan perfectamente, porque es un desprestigio para el evangelio usar aparatos malos, mientras que el mal se difunde con una técnica excelente. La técnica de la punta debe de estar al servicio de la evangelización. 10. No pretendas jamás tu propio éxito personal, sino más bien el bien de las almas. Busque el éxito. Pero buscarlo debe de ser tan solo para facilitar la evangelización. 11.